Trato Chang, consciente de que sus huaycos nunca serían reales, decidió subir a la torre más alta disponible en la ciudad. Ahí, atentando al vacío, él pensó una vez más. Kami Sama me ha abandonado, esas lolis no eran legales. Y así, atento a su destino, el antiguo poderoso Trato Chang dio un paso al frente con valentía y tomó una decisión. Y así, atento a su destino, el antiguo poderoso Trato Chang dio un paso al frente con valentía y tomó una decisión.